Hola, bienvenidos a todos a este curso de LSL, donde aprenderemos a programar en Second Life. Ahora veremos unos conceptos básicos. Como por ejemplo. ¿Qué es LSL? ¿Qué es un script? ¿Para qué nos sirve un script? Tipos de datos. Variable. ¿Cómo crear una variable? Creando un nuevo script. Guardando copia de mi script. Creando mi primera variable. ¿Qué es LSL? Es un lenguaje de programación de LindenLab. Las siglas LSL significan LindenScriptingLanguage. LSL distingue de mayúsculas y minúsculas. Los colores diferencian un estado, evento o función. Como vemos en el primer ejemplo. Default se escribe en minúsculas. También esto de aquí. Y en el segundo ejemplo. Vemos los errores al escribir con mayúsculas. ¿Qué es un script? Un script o guión, es un documento donde se escribirá códigos de programación. ¿Para qué nos sirve un script? Los scripts nos sirven para darle vida a los objetos. Y los necesitamos y usamos para todo en Second Life. Están presentes en. Todos los UDS, AOS, Giver, Tips, Juegos, Partículas, Bailes, Sillas, Camas, Muebles con animaciones, etc. Tipos de datos. Hay. Siete tipos de datos LSL. String, que es cualquier texto, palabra o cadena de texto, encerrados entre comillas. Integer, que es cualquier número entero. Fluat, que es cualquier número decimal. Key, son caracteres hexadecimales. Treinta y seis caracteres hexadecimales que van entre letras, números y iones. List, que puede contener cualquier tipo de dato. Vector, los vectores son tres números decimales. Rotation, tiene cuatro números decimales. Variable. Es un espacio donde vamos a almacenar un dato, una información, o un valor. ¿Cómo crear una variable? Primero necesitamos saber qué tipo de dato vamos a almacenar en la variable. Sabiendo esto, escribimos el tipo de dato más el nombre de la variable. Ejemplo 1, string saludo punto y coma. Ejemplo 2, string saludo, igual, abre comillas, hola a todos, cierra comillas, punto y coma. En el primer ejemplo, hemos declarado nuestra variable, pero no le hemos asignado ningún valor. En el segundo ejemplo, hemos declarado nuestra variable y le hemos asignado un valor. String, viene a hacer aquí el tipo de dato. Saludo, es el nombre de nuestra variable. El operador de asignación el signo igual. El dato, información o valores, hola a todos, entre comillas. Y el cierre de la sentencia, un punto y coma. Altyazía de la sentencia, un punto y coma. Es decir,elp durch y accusing el smallest. El último ejemplo a todo. Haga una conclusión. Gracias.